Si hubieras seguido allí, no estaría aquí mi amor Recordándote, teñida de blanco, en cualquier rincón Desangrándote, dando... Pues hay mucho en esta canción, hay mucha historia, hay muchas noches Hay muchas guitarras, hay muchos conciertos, hay muchas amistades Hay... muchas relaciones En fin, hay mucho de Tonchu, es que es Tonchu 100% Ha hecho una canción, Tonchu 100% Querido Tonchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal amigo? Un placer tenerte por aquí y enhorabuena por este teñida de blanco Que me imagino que, aunque tenga rollo rumbero y palmitas y todo No sé si te costó especialmente componerla Súbete un poquito el micrófono así para arriba y así te voy a escuchar de maravilla Pues mira, Víctor Desde hace años, gracias a la pandemia y años antes también Yo me metí en el estudio y aprendí a manejar un poco el tema de las grabaciones La edición, la producción, bases Y casi casi me lo hago yo todo Entonces, bueno, cuando estás trabajando y tienes tiempo Digo, pues una rumbita alegre, ¿no? Es una canción que nació pasando por delante de Cibeles Veinte años después de mi llegada a Madrid O más Y recordando, ¿no? Y tal y como dice el estribillo Si hubiera seguido aquí No estaría allí Es decir... Yo creo que lo entendí Porque tengo la suerte de conocerte hace mucho tiempo Claro, tú has visto mi evolución Entonces, vivimos Madrid Y lo pasamos muy bien Pero luego ya había que parar Y es lo que hice Tomé la decisión de seguir a mi mujer Que bastante me aguantó ya las giras y demás Y bueno, pues nos fuimos a vivir a la tierra donde nació ella Y donde nacieron mis hijos, Extremadura Y entonces me gusta mucho venir a Madrid Pero vengo con la misma alegría que me voy Porque... Porque... Porque te llama la sierra de gata, te llama Claro, no, disfruto mucho Madrid, ¿eh? Pero... Pero... Yo creo que es una ciudad Que cuando tienes veinte, treinta Está muy bien Pero es que es frenética Y bueno, pues la disfruté Y ahora la disfruto en pequeñas dosis Familia de Sol Radio que nos estáis escuchando en esta tarde Mañana sábado Toncho tiene dos conciertos Uno matinal O de la hora del aperitivo A la una y media Y otro después a las cinco y poco, ¿verdad? En Libertad 8 ¿Tú te acuerdas la primera vez Que entraste por la puerta de Libertad 8, Toncho? Sí, cómo no, seguro Seguro Porque las expectativas eran altísimas Y el reto era gigante, ¿no? Además cuando lo ves con distancia Como lo de la canción Cuando lo ves, se han pasado veinte años La gran suerte por un lado Luego la gran decisión de dejar la radio en Bilbao Venir a Madrid Y decir, bueno, pues yo voy a enseñar mis canciones también Porque yo entrevisté Cuando trabajaba allí en Bilbao Entrevisté a Pedro Guerra A Javier Álvarez A Jorge Drexler Inma Serrano Y entonces todos me dijeron Pues en Libertad 8 Estamos cantando Y va mucha gente a ver los conciertos de cantautor Y dije, pues me la voy a jugar Y me pillé una bolsa llena de camisetas La guitarra Y para allí que me fui Y había compañías discográficas multinacionales Que todavía no tenían su cantautor Porque cada una, pues sabes que Que van haciendo un poco lo que hace la otra Y ahí fue cuando nos ficharon a Rosana Arbelo Que venía de Canarias La gran Rosana Mi querido Ismael Serrano Que también andaba en la redacción En Libertad Tocando Y a mí Y fuimos un poco la segunda remesa Con Carlos Chauen Que tuvimos la suerte De podernos dedicar a esto profesionalmente Gracias a una compañía discográfica Qué maravilla Es que, claro, son ya 25 años Encima de los escenarios largos Hace poco cantaste también Lo de las 50 vueltas al sol O sea, ya has superado el medio siglo Sí, hace ya un año y pico ya Eso es Y escucha, seguimos con los recuerdos Porque yo soy muy gotilla Y ya que has mencionado la radio Y estamos en la radio Tú cuando te pones delante de un micrófono Y entras en un estudio ¿Hay algo que dice Esta es mi casa? ¿O ya ha pasado mucho tiempo? Sí, sí Me produce una mezcla de nostalgia Pero en dos minutos se me pasa Y me siento muy cómodo Y creo que podía haber seguido Siendo mi medio, ¿no? De hecho, lo combiné durante un año y pico Que también, pues bueno Me lo ofrecieron Y ahí se mezcló todo Lo de hacer canciones Y trabajar en la radio Porque estuve trabajando Con Isabel Gemio en Onda Cero En un programa que se llamaba Te doy mi palabra Y todas las semanas Hacía con los titulares más destacados De la semana Los titulares de prensa Hacía una canción Qué bueno Bueno, eran cuatro rimas fáciles Era un ejercicio para mí sencillo Pero bueno, era estimulante Cada semana juntar unas cuantas canciones ¿Qué ocurrió? Que cuando pasó un año y pico Me di cuenta de que Me servían canciones del año pasado Y ahí fue La historia se repite Las canciones ya te digo Que me servían casi casi De un año para otro Y ahí me desinflé Y bueno, pues seguí con lo de la música Y los conciertos Que eso es lo que me estimula Sobre todo Hacer canciones nuevas Arreglarlas, producirlas Y cantarlas en público Por favor, seguida a Tonchu En todas las plataformas Pero en YouTube Es verdad que de unos años para acá Tienes un montonazo de material Revisando tus canciones de siempre Canciones nuevas Y lo que tú dices Él te nota que estás feliz Ahí en tu estudio Con tu micrófono Y tu ordenador Y tu mesita Invitados Que a veces llegan contigo Pero ya que estamos Con el tema de la radio Déjame que comparta contigo Un audio De un amigo en común De cuando llegaste a Madrid Esa primera época Que contabas De los mediados de los 90 Y había una radio en concreto Que ya no existe Desgraciadamente Que se llamaba M80 Donde se hacía un programa Que se llamaba La Gramola Y allí hay un señor Que te sigue queriendo Mucho, mucho, mucho Y el otro día Hablando con él Digo Viene Tonchu Escucha Ponte un casco Hola Víctor Hola Tonchu A ver si consigo escucharlo La verdad que Han sido muchísimos momentos Compartidos con Tonchu Cuando empezaba Y desde Gramolas Que hacíamos en diferentes ciudades Hasta el viaje Que hicimos juntos A Palestina Que además Nos tocó Compartir habitación Con lo cual Podría contarte muchas Pero te voy a contar una Que es bastante exclusiva De Tonchu Y del programa La Gramola Tiene que ver con algo Que sucedió En el programa Goma Espuma Él fue un día Cantar a cantar a Goma Espuma Y se puso a cantar una canción Que empezaba por las noches El componé bajito Y los desternillantes comentarios De Juan Luis Y de Guillermo Hicieron que aquello Fuese una cosa tan divertida Que yo Cogí la grabación Y la ponía Y la ponía en la gramola Yo creo que es de las canciones Que más veces he puesto De Tonchu en la gramola Pero con los comentarios Añadidos de Goma Espuma Si tú buscas en Google Tonchu y Goma Espuma Te van a salir Diferentes grabaciones Porque se hizo Muy, muy, muy popular Y seguro que Tonchu Lo recuerda ¿No? Así que un abrazo A los dos Me alegro de que sigáis Uno en la radio Y el otro en la música Os quiero Qué tío Qué tío majo Muchas gracias Guzmán Yo estaba escuchando Un grande Yo estaba escuchando Aquellas noches de la gramola Y recuerdo a Ismael Te recuerdo a ti Y recuerdo esa complicidad Tan bonita que había Entre oyentes Locutor Cantautores A ella le daba mucha presencia A la canción de autor Sí Nos ayudó muchísimo Ese espacio Él Que además Cuando haces algo con pasión Y cuando algo te gusta Es que el oyente lo nota Y no hay trampa No hay cartón No hay postureo Que es algo que Que se ha adueñado De nuestras vidas El postureo propio Y el ajeno Ojo Que yo soy el primero Que a veces Pues tienes que aparentar Que la cosa va bien Y tal Es un desgaste un poco No sé A mí A mí no es lo que más me gusta Pero como lo tengo que hacer Lo hago con humor Y ya está Y en ese programa Es que había mucha verdad Como dices Nos seguían de verdad Y nos escribían cartas de verdad Yo contestaba de puño y letra De puño y letra 80 cartas Ahora claro ¿En serio? Bueno O sea que te decía Joaquín te daba algunas cartas De gente que pedía tus canciones ¿Cómo? Yo contestaba 80 cartas De puño y letra Con el sello Le he pegado con la lengua Con la lengua Qué bueno Qué bueno En su qué tiempos Bueno Ahora Pues eso Copias Pegas Y ya no sabes Si te está contestando El artista El autor El locutor Pero bueno Todavía nos quedan momentos Por ejemplo Como este Muchas gracias Sí es verdad Y la gente lo aprecia Y la gente Yo sé que aprecian Estas charlas Repito Mañana Yo sé que hay mucha gente Que dice Hace frío Es que estoy viendo Netflix Es que Levanta del sofá Levanta del sofá No hay nada más bonito Que la música en directo Yo Toncho Tú como melómano Creo que compartes esto Aunque no se conozca La persona a la que se va a ver Siempre hay algo Que te pone la cara de gallina Ya no te cuento Tu parroquia Tus fans Que te cantan absolutamente todo Y casi no te dejan cantar a ti Y luego ocurre una cosa Y es que Como la tecnología Se ha democratizado tanto Cualquiera Puede hacer en su casa Un temazo Un discazo Que suena muy bien Pero luego Ojo Lleva eso al directo Agarra una guitarra O una base Y defiéndelo Yo me llevo a unos chascos Tremendos Escuchando cosas Que en el disco Me han gustado En Spotify Y de pronto Lo he visto en directo Y digo Buah Se me cae No me lo trago ¿Qué ocurre? Pues que Tenemos muchos filtros Para hacernos fotos Pero también Tenemos muchos filtros Para cantar Para producir Y tal Entonces Tú tienes canciones Muy desnudas Digo a lo largo de tu carrera Y tienes canciones También muy producidas Yo me acuerdo El Somos de Colores Por ejemplo Pero sigue teniendo Mucha magia Verte aquí con una guitarra Y a todo el mundo Coreándote ese estribillo Que llegó tan bien Aunque la canción Tenía ese rollo Así un poquito rig Tan discográfico Es imposible Llevarlo eso al escenario Claro Es que una cosa Es los discos La producción Está todo muy cuidado Pero Ya te digo El ejemplo es Lo de las fotos Lo de maquillar las fotos Arreglar una foto Pues lo mismo Luego ves a la persona En directo Y yo por eso Trato cada vez De maquillar menos Claro Sí de darle calidad Pero de mentir menos Porque luego Es un chasco Si viene alguien A verte en directo Y dices Bueno Me ha gustado en casa Pero Le he liado a Toncho Y se ha venido con la guitarra Porque se lo he pedido Y bueno Toncho siempre va a las radios Con guitarra Yo siempre te veo Y te lo agradezco mucho Por lo que acabas de decir Porque estás haciendo Un regalo a los oyentes Que saben que aquí Es que ni rever No le voy a poner a Toncho nada O sea Es él como si estuviera En el salón de tu casa Entonces Un fragmento Un trocito Lo que te dé la gana ¿Qué nos puedes cantar Toncho? Bueno Un trozo de la canción Que hice el día de mi cumpleaños Cuando me cayeron 50 años Y mirando las estrellas Salió esta canción Que se titula 50 vueltas al sol Te canto un trocito ¿No? Ya llevo un tiempo aquí Mirando las estrellas Tratando de entender Que somos parte de ellas Que somos parte de ellas Y no aprendí jamás A verme desde fuera Y no puedo aceptar Y no puedo aceptar Un no como respuesta Y medio siglo atrás Subiendo la escalera Peldaños de cristal Peldaños de cristal Sin luces de emergencia Aprendo a respirar Aprendo a respirar El yoga me alimenta Y siento más ligeras Mis penas y mis piernas 50 vueltas al sol 50 vueltas al sol No se las da cualquiera Girando a tu alrededor Sobre el planeta Tierra 50 vueltas al sol 50 primaveras Te alcanzaré solamente amor Si tú Si tú me esperas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso nació porque un día Estaba comiendo con mi madre Y le vi muy guapa Y muy joven Mi madre me llevaba 20 años Pero sigue teniendo Treinta y tantos Sigue teniendo Sí Y yo Y le dije Un día te voy a coger ¿Cuántos años tienes? Claro Le digo Estás muy guapa Te voy a alcanzar Parecemos ya de la misma edad Ya que ha mencionado tu madre ¿Cómo llevó aquella canción? ¿La paraba a la gente en el barrio? Treinta y tantos Sí, claro Bueno Yo estaba en Madrid Y ella en Bilbao Y me imagino que sí Claro A la gente Pues muchas En aquella época Tú recordarás Que no todo el mundo Tenía a sus padres separados Claro, claro O sea Se separaba menos gente Es que era una canción Que muchísima gente Se sentiría identificada Muchísimas mujeres Claro Y aparte era una carta De amor tan bonita también De orgullo Se notaba el orgullo En cada verso Sí A tu parte Era una canción Para animarle Porque Pues a ver Es doloroso Si tus padres se separan Cuando eres enano Pues igual no te enteras Y lo llevas de otra manera Pero nosotros Joder Pues en el colegio Era Joder Que se han separado tus padres Era como una Era un drama Era casi una defunción Que yo por dentro Sinceramente También lo pensaba Digo Mira Para llevarse mal Mejor que se hayan separado Me decía algún amigo Igual vuelven Y yo era como No, no, no No lo hagan Que estamos así muy bien Quita, quita Nada, bueno Fue una canción Para animar a mi madre Y de paso Muchas madres Que sintieron lo mismo Pues se identificaron Con la canción Y seguro que le sirvió De Estoy convencido De medicina Un poco La música Es pura terapia Hablando de terapias ¿De verdad estás con el yoga? Que lo decías en esta canción No te veo haciendo el perro boca abajo Y estas cosas No, lo practiqué Y bueno Absorbí un poco de allí Luego también Siempre he sido bastante espiritual E incluso rezo Medito Hago una mezcla de todo Voy a nadar Y antes de nadar Pues hago estiramientos Que los mezclo con yoga Y hasta me veo rezando Y luego pienso En los musulmanes Cuando se ponen en dirección A la meca De rodillas rezando Y tal Digo si realmente Están haciendo esto Son estiramientos lumbares Mientras rezas Horas Piensas Y le pides a Yo que sé quién Qué más da Que todo vaya bien Que tu familia tenga salud Que el mundo Viva en paz Y que tengamos Un poco más de calidad de vida Porque es que Estamos en un momento En el que Aquí nos quejamos Todo el rato de todo Pero si viajas Por todo el mundo Yo he tenido la fortuna Con la música de viajar Y siempre que me montaba En el avión La frase es la misma Es decir Ahí os quedáis Me voy a España A Iberia A la península ibérica Que es maravillosa Y sin embargo Llegas aquí Y en diez días Ya estamos todos A la gresca Y dices Pues yo creo que es que Hay una conspiración Que no sé muy bien De dónde viene Aunque hay algunos Críticos de literatura Y filósofos Que hablan De esa leyenda Y ese acoso Que hay un poco Por parte de todo el mundo Sajón Hacia lo latino Y hacia España Y demás Es un país Es el mejor país del mundo Lo dijo Fernando Alonso El piloto de Fórmula 1 Que ha viajado más Que tú y que yo Un hombre que ha estado En todos los circuitos Del planeta Y es que Lo dijo en voz alta Y yo me sumo Digo Estamos en el mejor país Del mundo Yo estuve hace poco En Londres Con la familia Y en el metro Me perdí Y entonces allí Un tío inglés Que hablaba perfectamente español Y nos escuchó a mi mujer Y a mí Hablando con los niños Estábamos nerviosos ¿Dónde vais? Tal La siguiente Me bajo yo con vosotros Y entonces nos bajamos Y cuando estamos en el andén Le doy las gracias Digo Oye Qué bien hablas español Dices que yo he vivido en España El mejor país Del mundo Para vivir Estoy soñando Y contando los días Para poder jubilarme Y volver otra vez A España Me dijo el señor Y se lo he escuchado A mucha gente También Y sin embargo Mira cómo estamos Pones las noticias Y una gresca Regionalista Que dices Pero vamos a sumar Entre todos Que es un país Que tiene una riqueza brutal A todos los niveles De gastronomía De no sé No quiero caer en tópicos Porque ya somos mayorcitos Pero igual lo necesitan Oír chavales de 15 O 20 años Que nos están escuchando Que no se engañen Que no se engañen Ni por el cine Ni por el espectáculo Ni por los Fuegos artificiales Que nos lanzan a veces Desde Estados Unidos Y demás Yo me he recorrido La costa oeste De norte a sur Desde Vancouver Hasta San Francisco Y me monté en el avión Y dije lo mismo A ellos quedáis Con vuestras barras y estrellas Que cuando fuiste tú No estaba al fentanilo Que ahora es película de zombies Ahora es película de zombies Tonchu Ni imaginar lo que es eso Familia de Sol Radio Tonchu en directo Mañana Quedan poquitas entradas Porque Libertad es un lugar Pequeño Pero oye Cabe gente Y hay un ambiente muy especial Y mañana a una y media Y después A comer Fenomenal Y luego por la tarde A las cinco y media De la tarde Y luego seguida Tonchu en las redes sociales Para enteraros De toda su gira Porque está recorriéndose Toda España entera Y habrá más conciertos Déjame que Seguimos mezclando radio Y música Y hay un Compañero Lo voy a decir Hay un compañero nuevo Que pronto va a estrenar Un programa aquí en Sol Radio Que se llama César Se apellida Rodríguez Y nos ha mandado Esta notita de hoy Ah que bueno Querido Tonchu Aquí César Rodríguez Te mando un abrazo Muy fuerte Y te doy las gracias Principalmente por Haber sido Por seguir siendo Y por ser Actualmente también La banda sonora De nuestras vidas Con muchísimas Canciones que has compuesto Y que son Parte de nosotros Desde hace muchísimo tiempo Te doy las gracias También Por haber aceptado La propuesta Y la invitación A mi proyecto personal A Sin Razón Aparente Perdonad Por esta cuña promocional Pero creo que es importante Que la gente sepa Que aceptaste De muy buena gana Que me pusiste En contacto también Con Moncho Borrajo Para llevarlo a cabo Para llevarlo a cabo Estoy muy agradecido Porque además Esa conversación Que fue tan Tan bonita Para los dos Nos volvió A reconectar Y estoy muy orgulloso De ello Así que te doy las gracias Y para terminar Quiero recomendar a la gente Una canción tuya Que sabes que me gusta mucho Y que quizá no es De las más conocidas Pero que encierra Todas esas cositas Preciosas que tienes A la hora de componer En poquitos minutos La canción se llama Humo y viento Seguro que ya sabías A cuál me refería Y nada más Te mando un abrazo Y espero que nos veamos Muy pronto nuevamente Mucha salud Y muchos besos Qué emocionante Encontrarte con amigos Pues de hace 25 años o más Y que te digan estas cosas Pues es un premio Para mí los premios son estos Tener una carta de miguelas Miguel Gila en el salón Cuando le hice su canción Me envió una carta De su puño y letra Que de repente Víctor Manuel Un día cante contigo un tema Que fue la canción del Cotilla Que César Nos envíe este mensaje Yo qué sé Eso para mí son los premios El resto no me lo creo Te pasa mucho Que se te acerca gente Y te dice Esta canción Que no es tan conocida Que no fue single Que no llegó a sonar en la radio ¿Esta es mi favorita? Sí Sí porque a veces Las emisoras Y las compañías discográficas Pues tienen un criterio A la hora de poner una canción Pues más pegadiza Lo comprendo No lo critico Ojo Está bien Pero bueno El que quiera investigar más Las grandes canciones Yo creo que de todos No son los singles Están escondidas siempre detrás Yo creo que les ocurre A muchos compañeros Y en ese sentido Y en ese sentido Pues nosotros No tenemos más Que seguir trabajando Y bueno La que sale comercial La conocen Y la que no Pues la disfrutan otros También ¿Estás preparando Un disco Después de Teñida de Blanco? Ya los discos Han pasado a la historia Toncho Mira Enrique Bunbury Otro hombre Al que admiro bastante Lo dijo Recientemente En un reel Que no sé Que nos han vendido Esto de que Se saquen las canciones Una a una Es que los autores Medimos nuestras vidas Nuestras carreras Que es lo mismo Por discos Entonces Yo por supuesto Que en cuanto tenga La posibilidad Voy a grabar un disco entero Me niego La compañía Vale Te pide Pues vamos a sacar 50 vueltas al solo Teñida de Blanco Que es muy bonita Vale Por tener contenido Porque ahora hay que tener contenido Vale Pero el disco Si va a venir Seguro Pues me das una alegría Nos das una alegría Mañana sábado Libertad 8 Pleno centro de Madrid Metro Chueca Alonso Martínez Desde la Gran Vía Se puede ir andando En un paseíto Todo el mundo Yo creo que la conoce Os animamos a que A que Os levantéis del asiento Y vayáis a disfrutar De música en directo Y Toncho Yo te agradezco Mucho 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 Que hayas venido Que hayamos compartido Este ratito Y me encantaría Que nos despidiéramos Con una guitarreada más De lo que te dé la gana Toncho Un placer Gracias a ti Por acordarte también Y sé que hace mucho tiempo Que ya te interesaste Por Te voy dando la lata Pero No al revés Yo creo que Siempre lo he dicho O sea creo que nos necesitamos Para llegar al público Y luego el público Es el que cierra este círculo Cantaré canciones Mira he cantado la última La de 50 vueltas al sol Y esta es la primera La más antigua de mi repertorio Que la hice cuando tenía 17 años El calor de tu amor Me da sed y donde bebo yo Es donde quiero beber Y saciar allí mi sed No preciso viajar lejos Para hallar lo que deseo Si tropiezo en tu regazo Ya me basta Para tocar el cielo Fíjate cuántos años tienes Teníamos pelo Tú y yo Nos peinábamos en aquella época Ahora es más cómodo Pues sí Claro que sí Claro que sí Toncho Enhorabuena por todo Nos seguimos escuchando Nos seguimos viendo Y esta es tu casa Ya lo sabes Muchas gracias 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 Gracias